Vaya a ver cambio y me juro. No, no estoy optimista. Porque Raúl representa el seguimiento de la dinastía. De cierta manera Raúl es fidelista igual. Es la misma ideología que nuevamente quiere insistir en lo mismo. O sea, para mí, a ver, pensando quizás políticamente, si este país mejorara es no estando ellos ahí. O sea, eso sería una solución. Podría ser. Porque para que mejorara este país tendría que haber medidas que representaran todo lo que no quieren hacer ellos. ¿Me entiendes? Que es que, por ejemplo, que la gente tenga poder económico o que pueda expresarse libremente, que pueda hacer todo ese tipo de cosas. O sea, yo no creo que con ellos haya un mejoramiento. Porque para empezar, mi aspiración para que este país esté bien es que haya libertad y con el comunismo nunca va a haberla. Sea el modelo chino o el modelo de no sé qué otro lugar. Es difícil de imaginar, pero bueno, a ver, si vas a los ejemplos. Por ejemplo, en Rusia, ¿qué está pasando en Rusia? Está pasando que la raíz metida de ese comunismo está frotando. Eso es algo como que enfermizo el comunismo cuando cae en un país. O sea, deja huellas y deja como un letardo de la mierda, ¿entiendes? Sigue todo igual. Es una cosa, no sé. Yo quisiera hacerle, a ver, pensar de una manera más esperanzadora, pero no, no sé, no me da, ¿entiendes? Ahora mismo no me da para eso. Los mismos que estaban con el comunismo están mandando ahora. O sea, es como un, ¿cómo se dice la ley física esta? Bueno, la ley de esta de, la inercia, es como una inercia del comunismo. Bueno, tú sabes mejor que yo, o sea, tú estás más informado de toda esa mierda que tiene Putin y el otro que está ahí en el poder. Y entonces es como, es como un eco de toda esa porquería que dejó el comunismo. O sea, el comunismo no solo está en el Estado, sino está en la mentalidad y en todo lo que arrastra, en todo lo que deja esa ideología, ¿no? Que es mucho tiempo, o sea, son 70 años. O sea, es muy poco tiempo para que eso desaparezca así tan pronto, ¿no? Lo que sé es que no hubiera pasado, ¿no? No hubiera pasado. Ellos no hubieran cedido ante personas internacionales. ¿Por qué? No, pero él dice además que esa tolerancia es una especie también, esa debilidad también, una especie de victoria, como que ellos ahora están ante la opinión pública, como que más, eh... Ah, sí, sí. Ellos pueden aparecer ante la opinión pública, el gobierno cubano, como más tolerante y que es, por lo menos, una victoria. Sí, es interesantísimo eso que él dice. Pero, a ver... Por supuesto que está... Ellos pensaron esa decisión rápidamente. En otro tiempo, el comunismo, el castrismo en este país, tenía más convencimiento en el mundo. Tenía más adeptos, tenía más gente que creía en él. En la medida en que fue pasando el tiempo y tiempo y tiempo, la gente se fue dando cuenta, los mismos que lo apoyaron en los años 60, se enfocaron cuenta de que al final esto era el capricho de un solo tipo, con fines tiránicos, ¿entienden? Y que todo ese sueño realmente era un fracaso. Y entonces, en esos tiempos, ellos podían darse el lujo de reprimir de una manera más violenta y de una manera más radical. En estos tiempos, como te decía, coyunturalmente no era correcto, o sea, no era inteligente, después que hubo todo este boom de la opinión pública, mantenerme preso, estando ahora mismo con planes quizás con la comunidad europea de hacer negocios o algún tipo de cosa, o dejar que entren los derechos humanos acá, la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, ellos vieron como que soltarme podría aportarle este punto de vista tuyo, de que ellos se mostrarían al mundo como los buenos y no crear un problema con respecto a su proyección actual. O sea, es así. Yo fui el protagonista porque era la cara, pero realmente el protagonista de toda esta situación fue las personas que se solidarizaron y sus nombres. Realmente, el hecho pudo haber pasado en cualquier otro momento, pero no se regó de una manera tan rápida, otros hechos no se pusieron en internet. También influyó de que yo era un artista y no un activista político. Eso fue básicamente, o sea, no... O sea, porque es... A ver, es un poco difícil, ¿no? Los... La gente, al ya tener conciencia de que este gobierno acostumbra a hacer ese tipo de cosas, simplemente se proyectó a favor de nosotros, o sea, por considerar que era injusto. Simplemente fue así, o sea, no... No fue que nosotros convocamos eso, o sea, fue de una manera de unión, porque la noticia se regó muy rápido. O sea, él está hablando de que yo logré algo, que nosotros logramos algo. Eso no fue algo concientizado, eso no fue algo de que ahora, cuando nos metan presos, vamos a armar todo este lío y vamos a hacer algún tipo de campaña. Eso está claro. Pero ¿por qué me dice algo de que si nosotros, como que... Si no somos políticos, ¿cómo logró algo político tan grande? No, chico, no. Lo que te están diciendo es como que... Un grupo va a hacer eso de chapa. Sí, es inédito. O sea, y... Entonces, vuelvo a lo que te dije en la otra respuesta, o sea, que... Por el descrédito que tiene cada año que pasa de esta tiranía mundialmente, o sea, cada día hay más gente que supongo yo no cree en la fórmula de Castro, en el sistema de Castro y en la supuesta justicia social de Castro. O sea, es por eso que las personas esta vez se unieron y pudieron influir porque también esa... A ver, ya me entró la dislexia ya. Esa opinión pública actuó en un momento donde el régimen, por ese descrédito, no le convenía por situaciones económicas que él está proyectando actualmente. ¿Entiendes? Por eso es que un pequeño hecho pudo, eh... Aparece como si la gente estuviera esperando, a mí me dio la impresión en un momento, como si estuviera esperando algo contundente para explotar con respecto a un régimen del cual ya sabían lo podrido que estaba, ¿entiendes? Es como que la gente estaba esperando... Internacional, por lo que... Meter preso a alguien sin un motivo contundente es un hecho político. Nosotros no lo somos, pero... Pero el hecho sí lo es. Y entonces, pareciera en ese momento como si la opinión pública estuviera esperando un hecho como ese que tuviera mucha difusión para reaccionar con respecto a un régimen que ya es sabido las cantidades de injusticia que comete. No te, no te...